Hola a todos. Este video es para informar que Amnesia Revirt para PC está completamente gratis en la Epic Games Store. Para obtener el videojuego solo deberás crear una cuenta de Epic Games en caso de que no tengas una. Si tienes una cuenta, solo deberás iniciar sección. Y listo podrás obtener el videojuego y agregarlo a tu biblioteca, para que sea tuyo, para siempre. Será gratis hasta el 28 de abril, así que corre y no pierdas esta oportunidad de hacerte con el de forma gratuita. Dejaré en la descripción de este video el enlace para que puedas descargarlo. Espero que te gustara este video. No olvides suscribirte y dejar un like. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!